No te crees por la que solo sea malo grande No me da la boca, no me da la pasión No me puedo ver tu cuerpo No me da bien que en mi pecho Y con tus curiosas ganas Me da la mano al amor No me da la noche, no me da la noche 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 Pido para que alejame, por lo mejor me ganas de ir Regálame, regálame una noche Regálame una noche, que solo sea de noche Que el tiempo se detenga, solo para los dos Y cuando lo sabremos, y no vaya a trabajo Seguiremos con un beso, de la entrega de amor Regálame una noche, que solo se termine en paz Con vergüenza, ansias y ansiosos, Señor Gracias por lo que ganas de pasión y locura Y cuando lo sabremos, y no vaya a haber ¡Gracias! 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 La verdad no sé.